Los indios Cherokee tienen un ritual muy especial a través del cual los niños pasan a ser adultos. Cuando el niño empieza su adolescencia, su padre lo lleva al bosque, le venda los ojos y se va, dejándolo solo. El joven tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche, y no puede quitarse la venda de los ojos hasta que los rayos del sol brillan de nuevo al amanecer. Él no puede pedir auxilio a nadie, pero una vez que sobrevive esa noche, ya es un hombre. Esta es una experiencia personal y el joven tiene prohibido comentar o hablar de su vivencia con los demás chicos. Durante la noche, como es natural, el joven está aterrorizado. Él puede oír toda clase de ruidos, bestias salvajes que rondan a su alrededor, lobos que aúllan, o quizás hasta algún humano que puede hacerle daño. Escucha el viento soplar y la hierba crujir, pero debe permanecer sentado estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda, ya que esta es la única manera en que puede llegar a ser un hombre ante los ancianos de su tribu. Finalmente, después de esa horrible noche, aparece el sol y el niño se quita la venda. Es entonces cuando descubre a su padre sentado junto a él. Su padre no se ha separado de su lado ni siquiera un instante, velando durante la noche en silencio, listo para proteger a su hijo de cualquier peligro sin que él se dé cuenta. En ese momento, el joven comprende el profundo significado de la prueba a la que fue sometido. No se trata simplemente de enfrentar los peligros de la naturaleza, sino de aprender sobre la confianza, la fortaleza interior y el amor incondicional que existe entre padres e hijos. A medida que se levanta del tronco y abraza a su padre, reflexiona sobre la importancia de la conexión familiar, el apoyo mutuo y el valor de enfrentar los desafíos con determinación y coraje. Los niños Cherokee aprenden que la madurez no solo viene con la edad, sino también con las experiencias que forjan el carácter y la sabiduría. Comprenden la importancia de la comunidad, la responsabilidad personal y el respeto por la naturaleza y sus enseñanzas. Y aunque la noche pudo haber sido aterradora, ahora saben que nunca están solos, que siempre hay alguien dispuesto a velar por ellos en la oscuridad, guiándolos hacia la luz del amanecer. ¿Cuántos padres hay así? ¿Cuál es la antigüedad? ¿Cuál es la antigüedad? 207.